y hola que tal amigos youtuberos aquí yo estoy continuando con el gameplay de assassin's creed 3 la tiranía del rey washington bueno nos habíamos quedado en que habíamos terminado el episodio 1 que se llama la infamia y ahora toca el episodio 2 que es la traición pero antes de empezar el gameplay voy a mandar saludos ya que no mande saludos desde muchísimo tiempo que estaban pidiendo no en los gameplays como ya pasó un buen tiempo desde que estoy grabando pues vamos a ir entonces con los saludos de los cuatro capítulos ok de los cuatro capítulos que ya subí del episodio 1 voy a hacer un jalado todos los nombres y aquí vienen los saludos ok saludos para güero guerrero van a salir sus nombres por si acaso en la pantalla güero guerrero saludos para miguel ángel para triple saben promise mi amigo carlos david flores mi amigo david a doble x cruz cruz a pc games lover a sony x sony x x play aldeir trio juancho que el pro y julian p muy bien todos saludos para cada uno de ellos gracias por estar en el gameplay de asasins creed y continuamos con eso entonces el episodio número 2 la traición a ver qué tal va anteriormente en la tiranía del rey de washington porque ha enviado washington a sus hombres a la frontera washington para encontrar a alguien una mujer nativa que intentó quitársela no serás tú quien me delate a la verga alejaos de la ciudad todo lo posible refugiaos en el bosque madre mía huele ratón aquello puta a la jacobar nos envió a reunir ramas del gran salchero para hacer el té ha perdido el juicio los riesgos del té superan con mucho su poder no debéis hacerlo estás matando a todo el mundo aquí no venceréis tú sigues viva es sorprendente esta vez me aseguraré de que mueres de verdad y se murió por segunda vez oh tremendo palazo ahí le meten un par de balazos oh oh y le lo clava todos los errores de tu madre viaja al gran south trepa por él y busca su rama virgen entre el follaje bebe de ella y obtén el poder para luchar el poder de los lobos con la locura del rey york oye leer mata armo y detén esta destrucción lo llegamos a matar debes lograrlo por supuesto que lo llegamos a matar escapaste de mi una vez pero ibas a morir encuentra benjamin franklin en boston puede ayudarte ahí estaba poseído pues le dice no no era yo liberarlo de donde y lo que viene es oh te tengo y ahí es donde nos quedamos encerrado en una jaula en una cárcel pues vamos a ver cómo nos va porque ya no me acuerdo nada y no tengo ninguna de mis armas y no tengo ninguna de mis armas esta loco ese wey tengo un regalo para usted su alterna un regalo? creo que estará muy satisfecho que he considerado sabía algo de esto señor franklin? es la primera noticia que tengo que clase de regalo putnam? el mejor aquí está al saldo ok es al que disparó a quemarropa en la aldea señor en serio? sobrevivió? notable si bueno yo también tengo a uno señor en la celda de al lado un salvaje que se unió al traidor Sam Adam ah no mames Sam Adam es traidor y a un puñado de ciudadanos elegidos al azar como ejemplo para todos ciudadanos al azar no es un poco excesivo su majestad excesivo señor es excesivo defender la libertad es excesivo acabar con los que nos esclavizarían señor franklin señor franklin le sugiero que reflexione sobre su compromiso con la causa señor damn si claro su majestad tened listos los patíbulos mi señor pinche washington no se está con rodeos acá hasta que putnam me temo que el señor franklin se está ablandando ahí hubo un bug no se que paso ocúpate de aplastar esta supuesta rebelión y me replantearé quien debe estar al mando ya tengo un plan mi señor en cuanto a ti vamos a ver como sobrevive sin cabeza anuma hijo de fruta si su alteza nos quiere matar a todos muy bien bueno ya que tenemos el poder del lobito y el chistoso del guardia no sabe ahí te vamos a ver mañana disfrutarás de una buena vista tu cabeza estará en lo más alto en una pica así que más ven acá hijo de fruta ven para acá esto ya me empezó a repetir ya me repitió el diálogo vétale a ver bueno mira me voy a esconder acá ayúdame 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 y desapareció tiene que haber un agujero o algo jajajaja no mames jajajajaja Ahora los meto a la celda A la verga tú Quiero agarrar la espada pero no me deja Así que ni modo, a ver, ¿tú quién eres? ¡Anomaves! ¡Anomaves! ¡Canentocon! ¡A su puta! Ok, vamos a liberarlo Acá no hay toco La verdad es que acá en el juego es... ¡Anomaves! Se quedan encerrados Acá me dijo, verdad, un amigo Que, ¿cómo se llama? Debería llamarlo por... ¿Cómo se llama? Ratonhaqueton y no como Connor Porque en realidad acá no es Connor Bueno, tenemos el arco y las flechas ¿Qué es eso? Ah, ahí está la llave Vamos a ir a sacarlo Eso es Tenemos que abrir esa puerta Y empezó a gritar el chistoso Ok, tenemos que salir de aquí pero... Tenemos que hacerlo en sigilo Porque si no me pueden matar A ver si me vio Capaz sí, ¿eh? A ver Igual lo puedo matar desde el fardo de E, ¿no? No escaparás tan fácilmente Ven acá, pinche Ya está ¡A ver, mierda! Vamos a subir Mientras que no sé a dónde ir, ¿eh? A ver si puedo agarrarme ¡Ah! No, no puedo A ver Hay una forma de subir Si el otro chistoso pudo Porque yo no A ver Eso es Vamos por acá Como si fueran la rama de los árboles ¡Ah! Capaz no llego Vamos por aquí Tampoco llego Demonios ¿Por dónde quiere que vaya? ¿Llegaré hasta allá? ¿Otra no la veo? ¡Ah, no más! Sí se podía Ok Acá tengo por un asesinato aéreo Vamos a ver qué más hay Hay tres allá La vista de águila no me ayuda mucho Bueno, ya Ahí te voy ¡Ch-ch-ch-ch-ch-ch! ¡Que sea la verga! ¡Oh, mami! Creo que tenía que hacerlo en sigilo ¡Ay, demonios! ¡Ah! Eso es ¡Toma! ¡Toma! ¡Listo! Vamos a ver si su espada Dejó por acá ¡Ahí está! ¡Eso es! ¡Ay, no! ¡Ay, pero si serás pendejo Pincio ratón jaquete! ¡Agarra la espada! ¡Y guárdala! A ver si la puedo agarrar De armamento La espada Ahí está ¡Ah, parece que no! Bueno, a ver, hacemos nomás así ¡Ah, no mames! ¡Ya le están pegando! ¡Qué tal, madre! ¡Yo le estaba matando El pendejo a mi compañero! Pero si serás Idiota Bueno, ¿y ahora dónde? ¡Arriba! ¡Oh! ¡What! ¡Au! ¿Serio? Dame tu cuchillo ¡Ah, no! ¡No lo quité! ¡Toma! ¡Toma! A ver si me agarro Ese cuchillito Ahorita, este sí lo puedo Tener como arma Para guardar Y vamos a ver Dice ¡Fuego de la prisión! No sé si tenía Con porcentaje A ver ¡Ah, no más! Solo era uno De porcentaje Bueno Sigamos nomás Ni modo Me sacaron la mugre Con esto ¿Y ahora qué estoy haciendo? O bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué es eso? Del sauce rojo Ah Por eso te mueves Con tal rapidez Hiciste un viaje celestial Así es ¿Qué haces? Si queremos derrotar A Washington Necesitaré la fuerza De los espíritus guardianes No Desafié a mi madre Al hacer ese viaje Es muy peligroso No tenemos elección Pero te estás arriesgando Para nada Incluso con la ayuda Del lobo Me hicieron prisionero No sabes nada Cada viaje Es una oportunidad De conocer Un nuevo espíritu guardián ¡Ah, no más! Espera Cada viaje Es una posibilidad De perder tu esencia Entiendo los riesgos Yo haré el viaje Preferible, ¿no? Ok Le dice Hazlo Eh, salud Bueno Bien ¡Ah, la puta madre! Ok Adiós Y se desmayó Típico como Como de eso ¡Oh! Mira, no mames Un fruto ¡Otro fruto! ¿Dónde está el otro? Ahí está Está mal Bueno Ok A ver En esta Creo que era el águila Si no me equivoco ¡Ah, no más! Sí me acuerdo Y el águila Pues servía Para moverte En diferentes Cornizas lejanas ¿O no? Y eso estaba interesante A ver Tengo que subir El arbolote Y este árbol Creo que es inmenso A ver Subamos Subamos Uy No Mames Caga Maldita sea Ah 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 Amare conor Pero por qué Tienes que caer así Uy Acá está el águila Ah Se fue Vuelve al nido ¿Dónde está el nido? Juegos restantes 3 de 3 Ah La verdad Pumas Ah So Puta Ah La verdad El jaguar El jaguar El jaguar Puma Quera Uy ¿Cómo los mata? Lo agarra del cuello Y le estuerce De hecho Tira Huevos restantes 3 de 3 Eh Michi 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 Ah La verdad Pensé que me iba a atacar El que está en frente De mí Por poco Ay Por poco Y no le acuépten Ahora sí La señora Aguila Me da el huevo ¿Cómo es? Salva a todas Las de Ah se me metió se volvió palomamán le salieron unos tatuajes en el cuerpo si se dieron cuenta pulsa triángulo y automáticamente el personaje se mueve hacia las diferentes cornizas y ahora lo que me dice el juego ve hacia donde va el águila puedes usar el vuelo del águila mientras saltas ya apreté maldita sea ahí voy ok creo que tengo que ir avanzando lo más rápido posible y ganarle al águila no 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 ya me caí seguramente me decía no no toques como se llama el piso seguramente ya las fregué, pero ya animó no mames no te gano, te gano pinche isla a huevo en cadena tres vuelos seguidos ¿no? ¿y qué hago? salto de fe a la verga y me morí a la verga no, sigo acá oye que laje está aquí se ve medio lajeado en la parte de aquí estoy yendo a 24 FPS coño me voy a chocar ese drible, ese drible pinche águila oh shit no la vi venir no la vi venir voy a seguir al águila aunque capaz uy se me va se me va a hacer peor así que mejor no tengo que seguir mejor por donde sea más fácil maldita sea no mames capaz seguramente uno de los requisitos es no chocarse en ningún objeto seguro que es así uy yo pensé ya me choqué ahí ah mira tú esa piedra en forma de águila entre comillas ¿no? mal hecha pero ya viaje al mundo celestial por segunda vez a ver a ver saqué siguen 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 ay bien coracho bien eso es ok salió bien ahí están los tatuajes como pueden ver de Connor o sea los del lobo creo que son los del brazo y el águila son los del cuerpo ¿qué pasó? madre mía ¿qué pasó? han hecho sonar la alarma ¿has visto a un espíritu? ¿estás bien? a huevo nunca me sentí mejor pero ahora sí ya tengo mis armas vámonos ya está hechos tiras ahí los dos uy qué cara Franklin creo que Franklin no está a favor de Washington solo que él está huyendo por así decirlo ahí te voy puro asesinato aéreo eso aunque creo que la hice mal no mames jj3 asesinato aéreo con el águila a ver déjeme ver si mis armas están puestas como debe ser acá tengo mi mazo te esté así que está bien con mis pistolas bueno el águila todo creo que lo voy a dejar así nomás sí 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 por si acaso mamá y pues ya que no vamos entonces ahí está franklin ahí están los salvajes no me digan yo me ocupo de los soldados tú detén a franklin aunque ella perseguir al chistoso no me digas que va a subir por ahí ahora ve no mames iba a ser a no más qué clase de asesino es finche benjamín franklin a dónde crees que vas conejolas a pinche de benjamín franklin hace parkour como pro quien te enseñó david bell la verga te alcancé a madre estás acá y aquí no sé se metió por la ventana el hijo de fruta aquí no te alcanzó no te alcanzó vuelve 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 corre de mbbbb no huyas no estaba maldita sea mira que se escapó se me escapa en mis narices vamos a alcanzar ahora sí caramba es el poder de la hilanda un montón de veces vamos a encadenar no agarra loco y un balazo justo mirar al pinche benjamín franklin bien acá ahí ya fuiste eso que lo mate vamos a tener que matarlo y pensé que tenía que atraparlo ofensiva en picado pobrecito a ver qué pasa es xx a la vez en la anterior seco puro y ahora en esta pura x bueno a ver con esto ya terminamos también para hacer la primera pequeña introducción de la parte número 3 a ver a ver ahora sí ahora sí y dónde no no ok quién eres por qué dijo arnold que podías ayudarme soy yo lo soy este soy yo mismo he recuperado el control dios mío dios mío qué he hecho qué qué fue no 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 Ahí te voy Toma, toma Otra vez Y esas esferas Ok, necesito ser Puta madre Puta madre Oye, pero que Creo que tiene que darle Esos lásers Creo que tiene que darle Eso Está mal ¿Cómo? ¿Para que le dé? A ver, tengo que estar corriendo al lado del círculo No, no es así Toma, miércoles Ojo Ahí te voy ¿Dónde estás? ¿Qué magia de desertar? Como que magia negra, la verga ¿Qué pasó? ¿Huye? ¿Huye lo mejor que sepas? Ok, tengo que salir de aquí ¿Por qué me desobedeciste? No, 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 me caí ¿Por qué me desobedeciste y me muero? A, sobatama Me saqué la sheath ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a ir ¡Huye! ¡Huye lo mejor que sepas! Bueno ¡Uy! Se va saliendo el piso ¡Tu madre ya no puede ayudarte! ¡Yo quería protegerte! Que sí, ya sé, mamá, pero no, mamá Pues ya estás muerta, ya no, mamá ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Noooo! ¡Ay, quedó mis flechas ahí en el aire! ¡No, mamá! ¡Qué fue! ¡Ay, déjame un fruto! ¡Otro! ¡Ah, siempre agarro dos! ¡Ok! No entendí ¿Qué pasó? ¡Ah, sigue vivo! ¡Hala, a ver! ¿Qué ha pasado? Como el Undertaker No me digas que sigue vivo Ahí te llama, Adam Estoy con un amigo, Ratón Aquetón Samuel Adams ¿Te conozco? Yo Yo lo conozco, señor Tú eres el famoso hombre con piel de lobo Admiro todo el trabajo que ha hecho y que sigue haciendo Luchamos Pero es difícil Nos vendría bien tu ayuda Ven, Ratón Aquetón Salgamos de aquí Tenemos que ir a un lugar seguro Ok Parece que esto continúa No, parece que ya no Muy bien, entonces lo voy a dejar hasta aquí Espero que les haya gustado esta parte de Assassin's Creed La tiranía del Rey Washington Y... Me voy al techo porque si no me agarran los guardias ¡A madre, Connor! Digo, digo Ratón Aquet ¡Ratón Aquet! Y entonces yo me despido hasta aquí Espero que les haya gustado Y nos vemos en un próximo video, amigos Chao, chao Recuerden, si desean más de Assassin's Creed Denle like, comenten Suscríbanse si no están suscritos Compartan el video Y nos vemos en un próximo video, amigos Chao, chao